Ya son nueve de los concursantes los que quedan en el pie en Yo me llamo y en el capítulo 72, cinco de ellos iban a ser sentenciados en la noche de eliminación, mientras que uno de ellos disfruta de un regalo por parte de Symphony, inteligencia artificial que mandó con varios milloncitos a casa a uno de los imitadores, aunque muchos en redes sociales no estuvieron de acuerdo con la decisión de la IA. Miguel Bosé fue el encargado de abrir el episodio de este viernes 17 de noviembre, con una presentación que generó ríos de lágrimas en el argentino Escola, seguido al imitador del español, se presentó Karin León, la motomami, el sol de América y Ángela Aguilar. Minutos antes de conocer quién sería el seleccionado por el jurado digital del concurso para llevarse una jugosa suma de dinero, el trío de jueces carnales revelaron los nombres de quienes quedarían en riesgo. Escola decidió que sería Karin León, mientras tanto Amparito puso en vilo a sentenciar a Ángela Aguilar y Pipe mandó a estudiar a la escena musical a Luis Miguel. Finalmente, Bosé tuvo la oportunidad de dirigirse detrás de la mesa de calificación para seleccionar uno de los 36 bustos que podía volverlo millonario optó por seleccionar el de Paulina Rubio, estatuilla que le hizo llevarse solo tres millones de pesos, pero mientras él celebraba en la red social X se iban contra la imitadora Rosalía a punta de memes mujer que fue la segunda destacada de la gala y que obviamente a muchos no les gustó que hubieran sentenciado a Ángela Aguilar por encima de Rosalía que sabemos que es una de los participantes que ha estado en la cuerda floja.